Bendiciones mis hermanos, soy su hermana en Cristo Matilde Caballero, pertenezco a la renovación católica carismática de la diócesis de Arlington y también al grupo de oración Tierra Nueva en Alexander. Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, una semilla de esperanza, una semilla de fe. La palabra siempre es una bendición para cada uno de nosotros y hoy pues vamos a meditar un tema muy bonito que le he titulado El Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo he tomado del Evangelio según San Lucas del capítulo 1 del versículo 34 al 35 y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María entonces le dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un bonito tema como para reflexionar en el poder del Espíritu Santo que fue derramado sobre María Santísima y que dice que la sombra la iba a cubrir a ella. Y esa misma, esa misma sombra, esa misma gloria, ese mismo poder que también un día cubrió la tienda de Moisés, la tienda de encuentro de Moisés y Moisés era dirigida por esa nube que era el Espíritu Santo. Si la nube se alzaba, ellos salían y si la nube se quedaba, ellos se quedaban. Moisés era un hombre dirigido por el Espíritu Santo y esta palabra viene y con María Santísima dice que el Espíritu, el poder del Espíritu la cubrió a ella con su sombra. Cuando el ángel le da el mensaje a María Santísima, al darle el mensaje también le da una promesa, una promesa mesiánica, que ella iba a ser madre del Hijo de Dios. Y esta misma, esta misma promesa acompañó a María Santísima. Y dice que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, la empajó, la impregnó a ella, a la Virgen María, a María Santísima. Y este mismo Espíritu es la que la llevó, la impulsó a visitar a su prima Isabel. Y cuando va a visitar a su prima Isabel, y en el saludo, Isabel queda llena del poder del Espíritu Santo. Y también el hijo que llevaba en su vientre, Isabel, que era Juan el Batista, también quedan llenos del poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu Santo, queridos hermanos, es el mismo que nosotros recibimos desde el bautismo. Es el mismo Espíritu Santo que nosotros, que camina con nosotros, que está en nosotros, que está en nosotros y dentro de nosotros. Es la misma gloria de Dios. Y todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, que sea siempre dirigido por el poder del Espíritu Santo. Que nos dejemos guiar por esa fuerza, por ese poder del Espíritu Santo. Que caminemos con su presencia. Así como caminó con el pueblo, con el pueblo de Dios, con Moisés. Así como caminó con María Santísima y los apóstoles. Así mismo, queridos hermanos, esta palabra nos lleva también a caminar de la mano de la presencia del poder del Espíritu Santo. Y no quedarnos quietos, sino que seguir caminando y anhelar cada día más y conocerle cada día más esa presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es la que nos va a acompañar. Y es la presencia de Dios la que nos va a hacer orar lo que Él quiere orar en nosotros y en los demás, queridos hermanos. Es por eso que les hago esa invitación, que nosotros no tenemos que alejarnos de esa presencia. Sino que estar siempre pegado a la presencia del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Ese Espíritu Santo que está en nosotros. Ese Espíritu Santo que camina con nosotros. No dejemos que se vaya ese Espíritu Santo. Porque si nosotros caminamos con esa presencia, Él caminará con nosotros y Dios seguirá obrando en esta tierra lo que Él quiere hacer. Por eso el mismo Espíritu es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que de Dios reciban muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Bendiciones.